América Latina y el Caribe es una región única. Su patrimonio natural y la vitalidad de sus sistemas agroalimentarios la han convertido en un pilar de la alimentación y la biodiversidad mundial. Desde los hielos del sur hasta las islas del Caribe, la recorren cordilleras donde nacen ríos que se vierten en dos de los océanos más productivos del planeta. Luego de regar los campos, valles, bosques y selvas en los que múltiples pueblos y etnias cultivan una enorme variedad de alimentos. Esta gran producción es fruto de pequeños, medianos y grandes emprendimientos, de la agricultura familiar y de la pesca y la agroicultura y de quienes cuidan el ganado y los bosques. Es labor de miles de mujeres y hombres, de empresas, cooperativas y agroindustrias que se nutren del saber de universidades, ONGs e institutos de investigación e innovación. Para hacer crecer esta riqueza, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura celebra su 37ª Conferencia Regional en Quito, Ecuador. En este país, el cual es un verdadero microcosmos de América Latina y el Caribe, con 18 pueblos originarios, selvas amazónicas, majestuosas montañas, playas hermosas y valles verdes, sumaremos voluntades para transformar los sistemas agroalimentarios y volverlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Aquí, en uno de los lugares más biodiversos del mundo, rodeados de la riqueza multicultural de Ecuador e inspirados por su patrimonio natural y agroalimentario, los países podrán compartir sus innovaciones para avanzar hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.